¡Arriba! Que la canta María al querer de una andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sol. Que conoce a ese hombre en aquella noche. De viña verde y calor y entre palma y pandango la fue enredando. Le trastornó el corazón y en la playa de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Y hay María la portuguesa. Un amor desgraciado. Por eso canta. Por eso pena. Falta porque me falta su boca. Falta porque me falta en sus ojos. Falta porque se fue por el río. Falta porque se fue por las sombras. Dicen que fue el te quiero de un marinero. Razón de su padecer. Que una noche ya en los barcos de contrabando. Palangostino se fue. Y en la sombra del río un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Y de aquel sufrimiento nació el cinturón. Y de aquel sufrimiento nació el de las olas besó. Y de aquel sufrimiento. Amado y porque canta con tristeza, con sus ojos cerrados, por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena, faldo porque me falta su boca, faldo porque me faltan sus ojos, faldo porque se fue por el río. Faldo porque se fue por la sombra, faldo porque me faltan sus ojos, faldo porque me faltan, faldo porque faldo, 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 faldo. Faldo porque se fue por el río. Padre, Padre